Hola, buenos días amigos, compañeros, compañeras, todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis el tema de confinamiento? ¿Bien, no? Bueno, pues eso es lo que toca. Quedaros en casa, no salgáis a la calle, que gracias a vosotros esto se acabará, venceremos. Y gracias a la iniciativa de mi amigo Mateo González vamos a seguir con los vídeos que estamos poniendo de tema de González y bueno, que nos ayude a a llevar mejor este confinamiento. Así que paso a también enseñaros mi modesta colección. Espero que os guste. Bueno, empezamos con este liquidámbar que compré de la colección del Museo Maravella por tener recuerdos de allí. Por aquí tenemos un par de proyectos de FICO que tenemos en el grupo Raíces Urbanas, un proyecto para trabajarlo entre todos, cada uno del suyo, para ir viendo la evolución. aquí tenemos un par de proyectos de FICO. ¿Vale? 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 Tenemos esquejes de neyikán y palmaton que hay por ahí, en fin. Bueno, por aquí empezamos con un acebuche recuperado hace, pues, puede llevar unos 15 años aproximadamente, en 10 de cascada. Pasamos a otro acebuche, también llamado Ori, recuperado por mí hace ya también 8 o 10 años aproximadamente. Ya pierdo la cuenta. Otro acebuche más, también llamado Ori, con una madera muy interesante que hay que limpiar, por cierto. Esta maceta no es la que le toca, pero es la que tenía. Mejor que una de plástico, ese. Proyecto muy bonito, creo yo, con la madera que tiene. Lo mismo digo que este, de otro acebuche también llamado Ori, un par de años recuperado, también muy buena madera. Bastante altura que tiene, que lo tengo además amarrado ahí a ese alambre porque es muy alto. De aquí pasamos a un arce burgueriano. Burgueriano, de la variedad Millozama, que está cargado de cepillas, trasplantado de primeros de marzo. Ha respondido bastante bien, como veis, al trasplante. Este lleva conmigo ya como unos cientos o años. Fue un cambio por un acebuche. Otro acebuche, que es lo que predomina en mi país. En mi colección. Porque la ubicación y el sitio aquí en Málaga, pues bueno. Está claro que es lo que mejor se comporta. Aunque tengo arce, que aquí me dicen que pierdo el tiempo. Pero bueno, me gusta mucho y lo voy llevando lo mejor posible. También con una madera muy interesante. Hoy tengo el agua un poco tomando, para el tiempo regular. Pasamos a un alcornoque. Que este lleva conmigo 6 años. Sí, 6 años lleva. Eso era un palo tiezo. Pelado, pelado. Ya parece algo. Seleccione a una madera. Seleccione conmigo 5. Tienes en tuve. Seleccione. El agua. El agua. Seguimos con otro acebuse. Este tiene su historia. Mi hermano que vive en Tarragona, paseando con los perros, se encontró con un montón de arce, digo de arce, pero de gonzáis plantado en la tierra. Te ves que alguien dejó la colección, os digo, va a ver igual. Y una pena porque estaban todos secos. Este se pudo salvar, venía en muy mal estado. Me falta aquí una rama muy grande que se secó, que está poquito a poco y al aire sacando. Tiene un bonito movimiento, bonita madera. En fin, ya ha cambiado bastante. Por aquí pasamos a otro acebuse, también llamado Dori. También con bonita, ¿eh? Una madera con mucho carácter. Esto todavía le queda. Seguimos aquí por esta parte. Aquí tenemos un pino silvestre. Y aquí en Málaga tampoco va muy bien, pero me lo ha dado un amigo para probar a ver qué tal me va. Si no va bien, va de vuelta a los corrales. A lo más regalo, ¿eh? Bueno, aquí pasamos a un bosque de Olbos. Este tiene también sobre 5 y 7 años. ¡Suscríbete al canal!